Nuevos detalles por parte de la administración de Joe Biden con respecto al viaje que realizó Nancy Pelosi empiezan a preocupar, no necesariamente a la comunidad internacional, pero sí, por ejemplo, a los políticos chinos y también empiezan a ver lo que ha sucedido realmente y cómo esto se está convirtiendo poco a poco en un juego de ajedrez incluso individual y es que ahora se está hablando de algo curioso, de hecho muchos medios ya están diciendo o están catalogando esto como un caso bastante extraño y es por ejemplo el del hijo de Nancy Pelosi, el cual por ejemplo no se encontraba ni siquiera en la lista de los que viajaban a Taiwán pero sin embargo las fotografías que se tomaron en esa ocasión demostraron que sí que estuvo ahí ahora todo empieza a preocupar si tomamos en cuenta que precisamente el hijo de Nancy Pelosi tiene millones en una empresa china correcto, precisamente el hijo de la propia congresista que sale al frente a decir por ejemplo que se debe empezar una guerra comercial mucho más agresiva frente a China y que se debería incluso empezar a generar una suerte de divorcio entre Estados Unidos y China pues resulta que su hijo es dueño de unas acciones, de hecho es el segundo que más acciones tiene en una compañía valorizada en millones que curiosamente es de China y curiosamente él también estuvo dentro del territorio de Taiwán y como hemos comentado no estaba en la lista de los que iban a realizar este viaje entre comillas oficial antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación a menos de unas dos semanas del viaje de Nancy Pelosi a Taiwán que despertó o reavivó las tensiones entre Estados Unidos y China ha empezado a hablarse sobre todo en algunos medios de occidente del misterioso caso del hijo de Nancy Pelosi generalmente los viajes que lleva a cabo Nancy Pelosi los hace acompañada de su esposo sin embargo en este caso en específico fue su hijo el que estuvo presente en este viaje como sabemos uno de los más complicados en todo esto debemos entender lo siguiente Taiwán es un territorio donde se está generando una producción de microchips y de semiconductores bastante importante, una de las principales en el mundo en esta situación algunos expertos consideran incluso que un conflicto entre los diferentes países del mundo lo va a terminar ganando aquel que tenga asegurada la producción y la utilización de este tipo de recursos obviamente si Estados Unidos se logra hacer con Taiwán estaría no solamente garantizando este recurso sino quitándoselo en este caso a un contendiente directo estamos hablando obviamente de China ahora ¿qué pasa con todo esto? pues resulta que el hijo de Nancy Pelosi es uno de los propietarios como hemos dicho en este caso de una serie de acciones de una de las empresas tecnológicas más grandes en China ¿por qué esto es importante? porque obviamente el rubro de acciones que tiene Taiwán es precisamente sobre estas empresas tecnológicas ahora si tomamos todo esto en cuenta para muchos expertos tendría sentido que existan preocupaciones económicas dentro de la familia de Nancy Pelosi por eso se explicaría la presencia del hijo de la misma en esta situación ya se estaban hablando por ejemplo de que las empresas que estaban detrás o que se estaban preocupando en lo que sucedía a Taiwán son todas tecnológicas y si a esto le sumamos que en este momento el hijo de Nancy Pelosi es el segundo mayor accionista de esta firma que se calcula aproximadamente en unos 223 millones de dólares no estamos hablando de poca cosa estamos hablando de la compañía que se llama Borgs y que en este caso tiene uno de sus principales centros de operaciones en China ahora para muchos no tiene sentido porque primero Nancy Pelosi sale a criticar a la administración de Xi Jinping pero después su hijo tiene un negocio multimillonario precisamente en territorio chino en este sentido se tendría también que entender que tan personal de repente se ha vuelto para Nancy Pelosi el tema de Taiwán ya habíamos comentado previamente las jugadas que había hecho por ejemplo su esposo mientras ella estaba de viaje en el cual empezó a comprar numerosas acciones también del sector en este caso de la tecnología que después terminó vendiendo y que muchos expertos más o menos calculan habría significado una ganancia de mínimo 500 mil dólares todo esto por un solo viaje y también sin tomar en cuenta por ejemplo que las fotos en las cuales se demuestra que sí que ha viajado el hijo de Nancy Pelosi a pesar de que no está por ejemplo en la lista de los que han realizado este viaje está siendo en este caso avalada por una publicación de The New York Post es así de complicado el escenario y siguen saliendo a la luz motivos detrás del viaje de Nancy Pelosi y que de repente para muchos expertos demuestra que la situación no dependía tanto de la administración de Joe Biden sino del beneficio particular de Nancy Pelosi en un segundo punto igual de importante debemos comentar que aunque el viaje de Nancy Pelosi ha significado un colapso todavía mayor en las relaciones entre Estados Unidos y China lo que está haciendo Pekín en este momento es mandar un mensaje claro al propio Joe Biden y es que según acaba de decir la administración de Xi Jinping se calcula que el comercio ruso-chino va a terminar finalizando en este año con un nuevo nivel récord claro, si hacemos caso a lo que está diciendo la administración de Xi Jinping cuando sabemos que hay un récord también de sanciones por parte de las administraciones de Occidente hacia Rusia pues obviamente el mensaje no es solamente decir que las relaciones entre estos países pasan por su mejor momento sino también que las sanciones no han sido relevantes o que al menos desde el punto de vista asiático no han tenido algún impacto directo en este sentido el comercio entre Rusia y China va a terminar batiendo un nuevo récord para este 2022 eso lo ha dicho precisamente el embajador de Pekín en Moscú en este escenario se dice que él por ejemplo está seguro de que el volumen del comercio bilateral va a terminar alcanzando un nuevo nivel récord y que esto va a ser básicamente a finales de año y seguirá avanzando de forma sostenible hacia la famosa meta de los 200 mil millones de dólares establecidas precisamente por los jefes de estado en este caso obviamente Xi Jinping y Vladimir Putin también se dice que el embajador acaba de recordar que según los datos de la aduana china por ejemplo entre enero y julio del 2022 nada más el comercio entre Rusia y China aumentó un 29% alcanzando los 97.710 millones de dólares ahora el mensaje negativo para sobre todo la hegemonía del dólar es que este intercambio comercial se ha hecho con monedas extranjeras lo cual significa que ya nos está generando esta necesidad o esta búsqueda de la moneda del dólar porque este es un tema que por ejemplo terminaría golpeando con las sanciones y segundo porque en este caso se estaría dejando de utilizar los dólares y esto genera un golpe directo también al dólar porque obviamente estamos hablando de menos demanda y mucha oferta en este sentido también se dice que por ejemplo China exportó a Rusia bienes por el valor de 36.260 millones de dólares esto es un 5.2% más de lo que hizo en el mismo periodo pero en el 2021 claro en esta situación obviamente lo que se está diciendo es que tanto Rusia como China se están afianzando a ser los mejores aliados precisamente en el momento más complicado de la geopolítica actual esto tomando en cuenta que siguen saliendo a la luz como hemos dicho previamente diferentes informaciones con respecto a lo que ha significado el viaje de Nancy Pelosi pero recordemos también que en este momento hay otra delegación del congreso norteamericano que se encuentra en Taiwán y que están discutiendo con altos dirigentes taiwaneses la salida con respecto a diferentes temas desde el cambio medioambiental hasta posibles acuerdos entre ambos países si esta situación sigue escalando así muchos esperan que la respuesta de Xi Jinping sea más contundente y más dolorosa de lo esperado ante este escenario tan complicado y tomando en cuenta lo que se está viviendo en la geopolítica actual ¿qué opinas tú? ¿acaso vamos a ser testigos de un conflicto entre Estados Unidos y China a raíz de intereses propios de Nancy Pelosi como afirman algunos expertos? ¿o esto ha sido un malentendido como dicen algún grupo sobre todo de congresistas de parlamentarios de Estados Unidos y que la realidad es que todos respetan el principio de una sola China? déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima